Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Luego de los difíciles momentos que vivió en el terremoto que sacudió a México el mes pasado, la modelo brasileña Natalia Subtil y su hija, nieta del ex Garibaldi Sergio Mayer, se quedaron sin hogar. Y él, ni lento ni perezoso salió a su auxilio. Ella sabe que tiene las puertas abiertas de mi hogar, dijo al programa Ventaneando, el actor y empresario mexicano, a la vez que informó que, para comenzar, la expareja de su hijo mayor y su nieta estarán pasando unos días con él y su familia. Mayer también reveló desde cuando comenzará la visita de Subtil y la bebé a su casa. Este fin de semana, aunque no indicó hasta cuando es vigente su invitación, si dijo que estaba ansioso de poder estar con su nieta. Este fin de semana voy a ver a mi nieta, voy a disfrutarla y nada más. Comentó entusiasmado. Aunque su hijo Sergio Mayer Mori, ha sido duramente criticado por los medios de su país y por su expareja por estar prácticamente desaparecido de la vida de su hijita, él ha mantenido un papel completamente diferente. Pues con frecuencia comparte en las redes sociales momentos hermosos con su nieta a quien lo mismo se le ha visto bañarla, que jugar con ella haciendo huecas con los filtros de las redes sociales. Recientemente Mayer también colocó un mensaje en su página de Instagram, manifestando lo feliz que se sentía de celebrar el primer día del abuelo, gracias a su nieta Milá. Por su parte, el padre de la niña anda desaparecido, pues según indicó el patriarca de la familia, no tiene contacto con él. Eso sí, en las redes sociales se le ha visto disfrutando de lo que parecen ser unas prolongadas vacaciones en la playa. Suscríbete para más videos.